Demostrale ahí magia El mundo me dio tan fría Quiero decir después Quiero decir Es a la ventana Estás buscando Corazón De la luz Estás buscando De la luz De la luz De la luz De la luz Tú eres amor Tú eres pura paz Tus mil desplazones Música vital Sientes otros versos Cuando caminas Te gusta sonido Te gusta tocar Y te gusta ir más allá Que te sacas Lo que sentí Lo que ya no estás Está buscando Corazón De la luz Te gusta Estás buscando Te gusta Sin la luz Tú vas muriendo Y esas Te rompecabezas Te estás buscando Corazón Te gusta Te gusta Te gusta Te gusta Te gusta En la vieja oscuridad, no busques lo que ya no está Siempre hay un nuevo camino para hacer En la vieja oscuridad, no busques lo que ya no está Siempre hay un nuevo camino para hacer Nunca podemos Siempre hay un nuevo camino para hacer En la vieja oscuridad, no busques lo que ya no está Siempre hay un nuevo camino para hacer En la vieja oscuridad, no busques lo que ya no está Siempre hay un nuevo camino para hacer